Vamos a comenzar con un detallito que ocurrió con la Chiquis Rivera. Antes que nada, agradecemos a Chiquis que siempre sea disponible, que siempre aclare las cosas de forma educada, pero la gente que anda con ella, aguas. Bueno, vamos a iniciar porque esta entrevista está dividida en dos partes e iniciamos con el asunto este de su ex padrastro. Si lo defendió o no. Sí, ¿no? Si lo defendió o no con respecto a la posibilidad de que ella, ella, o mejor dicho, su madre le hubiera puesto los cuernos en el momento en el que aún estaban casados. Vea esto. Chiquis Rivera se presentó a una firma de autógrafos y ahí aprovechó todos los medios para aclarar de una vez por todas los rumores de que ella está defendiendo a Esteban Loaiza. Yo no estaba defendiendo a Esteban, no tengo por qué defenderlo. Yo simplemente sé lo que se siente, que se arrastre el hombre de uno por el suelo. Yo no sé cómo se sienta él. Nadie sabe lo que él siente. Yo sé que él amó y ama a mi mamá. Yo no vi ni un video. No sé si existe ese video. La verdad no me importa. Mi mamá está descansando y no está aquí para defenderse. Y yo nomás quería decir, yo nunca estaba defendiendo a nadie. O sea, eso es lo que me molesta, que quieran cambiar las cosas. Y cuando le preguntamos cómo se siente de que cierta televisora saque de contexto sus declaraciones, así respondió. ¿Dónde está sal y pimienta? Está aquí porque estoy muy molesta con ellos. Me siento mal que quieran cambiar mis palabras simplemente porque siempre me he portado muy bien con ustedes. Se me hace un poquito, no sé, mal, porque ya saben la situación de con Esteban y no está bien. ¿Qué les parecen las declaraciones de la Chiquis Vivera, muchachos? Yo soy Carlos Trejo, el pegajoso, para en vivo. Como siempre amable, como siempre muy clara y le damos toda la razón, su mamá ya está descansando y pues no es de hombres tampoco andar diciendo ay, ¿qué pasó esto y esto otro? Cuando ya no está la otra persona. No, ya no. Doña Rosa, bueno, por supuesto, en su momento dijo que sacará a la luz el material si es que existía, pero que en realidad consideran, creo que existe la posibilidad, pero muy probablemente hasta después de que ellos hubieran terminado. En realidad, yo he visto declaraciones que dan a entender eso.